Y llegó la información de las redes sociales de los congresistas. María Paula Galindo con los detalles. Adelante, María Paula. Bienvenidos a Flash en Redes, donde conoceremos el movimiento de nuestros congresistas en sus distintas redes sociales. Vamos con sus publicaciones. Durante la plenaria se votaron distintos proyectos, entre ellos la Ley Ángel, que fue aprobada en segundo debate en contra del maltrato animal. Y él analiza. Se aprobó en segundo debate por unanimidad la Ley Ángel en la plenaria de Senado. Esta ley busca fortalecer la lucha contra el maltrato animal. El proyecto de autoría del senador Julio Lías Vidal, que protege a los usuarios de telefonía, se aprobó y ahora continuará con su trámite en cámara. Arroba Senado Gov.com. Numeral Plenaria Senado. Se aprobó el proyecto de ley que busca establecer medidas de protección al usuario en los procesos de reconexión de servicios de telefonía VoIP, móvil y fija, internet y televisión, para continuar su trámite en la Cámara. Ponente. Senador. Arroba Julio Lías Vidal. Y en la comisión primera se discutió la reforma política. Senadores de diferentes orillas se pronunciaron en X. Arroba Duvalier Sánchez. Aprobada por unanimidad la numeral reforma política en Comisión Primera. Insistimos en tres proposiciones que creemos fundamentales para cambiar la cultura política del país y fortalecer la democracia. Les cuento lo que quedó aprobado y lo que continuaremos defendiendo en plenaria. La presidenta de la Comisión Primera, Ana Paola García, aseguró que es un paso hacia la modernización. Arroba Ana Paola García U. Desde la Arroba Comisión Primera de Arroba Cámara Colombia. Acabamos de aprobar en primer debate el proyecto de acto legislativo reforma política. Un paso hacia la renovación y modernización que fortalecerá la institucionalidad y participación ciudadana. La representante Jennifer Pedraza lamentó que no se acogiera su propuesta de que los magistrados los elija la Corte Suprema y no el Congreso. Arroba Jennifer Pedra Z. El CNE necesita una reforma para garantizar de verdad su independencia. Lamento que en la numeral reforma política no se acogiera nuestra propuesta de que los magistrados los elija la Corte Suprema y no el Congreso. La mejor forma de blindar social y políticamente sus fallos es garantizar su independencia. Hasta aquí Flash en redes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba se congreso col. Nos vemos mañana con la actualización de las redes sociales de los congresistas. Hasta pronto.